De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria Así, así vamos mirando, vamos caminando Vamos levantando nuestra cabecita ¿Por qué? Porque estábamos tristes Porque estábamos tristes Porque fuimos al cementerio No pudimos ir, no pudimos ir a verlo Pero ya eso pasó, ya pasó Acuérdense que en vida le hemos dado a las personas Y ya le pedimos perdón Por las veces que no lo hicimos Pero ya nunca más, ¿cierto? En vida, en mano, en vida decirte quiero En vida llevar flores En vida demostrarla ¿Sí? Eso Por eso ya nunca más con la cabecita gacha Sino que en alto Porque ya no tengo deuda pendiente Muy bien, muy bien Así que recordando Acuérdense que el mejor recuerdo era La oración Es la oración No se marchita Todo lo contrario Da vuelta y da vuelta y da vuelta Y no es necesario poner ahora las cosas Porque nos vamos para allá Nos vamos para acá En vida, hermano En vida Y vamos a ver La palabra de Dios Que hoy día nos tiene Para seguir alimentándonos Y para poder seguir diciéndole al Señor Gracias, Señor Por esa palabra linda Que tú me dejaste Que me corriges Que me ayudas Que me dices que me quieres Me previenes Todo, hermano Todo en esta palabra de Dios Y como siempre le decimos Sí, Señor Abre nuestros oídos Mi mente Para que tu palabra Pueda llegar a mi corazón Y transformarlo Y en el Salmo 63 Nos dice lo siguiente Le decimos En el lecho me acuerdo de ti En ti me invito durante la noche Porque tú has sido mi ayuda Y a la sombra de tus alas Grito alegremente Estoy unido a ti Y tu brazo me sostiene Palabra de Dios Aquí está Cuando uno dice Yo no sé qué decirle al Señor No sé, no me sale Aquí en los Salmos Se van ayudando Que le decimos En el lecho Cuando estamos acostaditos A lo mejor ahí Acostado Acurrucadito Me acuerdo de ti ¿Qué hice en el día, Señor? Gracias, Señor Por todo lo que hiciste Gracias por lo que me permitiste hacer Y perdona Por esos caminitos Que no fueron los mejores ¿Ya? Estoy unido a ti Tu brazo me sostiene Tenlo claro Tu brazo me sostiene Pero si tú te dejas abrazar Tú te dejas sostener ¿Te acuerdas la historia de la huella? Esa huella que íbamos caminando Iba caminando Ay, feliz Porque iba conversando con el Señor Durante la vida Y cuando tuvo momentos malos Se encontró sola Según ella Y le reclama Señor Siempre conmigo Y cuando más te necesité No estabas Pero ¿Cómo? Le dice el Señor Sí, porque íbamos caminando Contándote mi vida por la arena Y de repente Miro para atrás Y vi dos huellas nomás Que había sido Cuando más Pena tenía Y Jesús le dice Mira las huellas No se ven más profundas Sí, se ven más profundas ¿Y por qué? Porque esas huellas son mías Le dice el Señor Y yo te llevaba en brazo ¿Te das cuenta? Esa es la fe Ese es el Señor Que tú le permites Y no le digas Ya Señor Déjame porque yo puedo ¿Se acuerdan? Me pasaba cuando veíamos las cargas Cuando el Señor quería llevar tu carga Y no se la entregaba O se la entregaba un ratito Y después se la pedía No Entera Completa Y el Señor va a estar ahí Te va a tomar en brazo Si tú se lo permites Y esa es fe Y aquí vamos a ver Unos dos o tres puntitos Sobre la fe Porque creo que es bueno Tener claro Algunos puntos La fe Es un don de Dios Es una virtud Es una virtud sobrenatural Infundida por Él Para que tú des esta respuesta de la fe Es necesaria la gracia de Dios Que se adelanta a la tuya Es un don Es un regalo Que Dios te hace Pero tú tienes que recibirlo Por eso dice Fe es un acto personal Libre y voluntario Hermano, hermano querido Que tú das como respuesta A la iniciativa de Dios Esa es la fe La fe es un regalo de Dios Es un don que Dios te regala Pero tú tienes que recibirlo Es algo libre, personal No impuesto La fe es eso Dice Y Dios nos eligió Siempre te ha elegido Y te regala Así que hermano, hermano querido Tengamos fe Que sí Dios vivió Que Jesús te vive Que Jesús resucitó Y que Jesús venció el mal Venció la muerte Y hoy día también lo va a vencer Así que hermano, digámosle Jesús, yo confío en ti Yo quiero navegar Por ese océano azul Donde no hay huellas Que seguir Me quiero adentrar En ese ancho mar Donde hay almas Que pescar No temeré No temeré La tormenta Ni el viento Pues sé que tú vas Junto a mí Aunque la noche Sea oscura y profunda Tu luz me guiará Yo quiero sentir En mi corazón la prisa que lamentí Al nacer el sol, sin tiempo que perder mis redes lanzaré Me basta solo tu gracia Jesús para ser un pescador He dejado todo en la orilla para seguir tu voz Yo quiero navegar en ese océano azul donde no hay huellas que seguir Me quiero adentrar en ese ancho mar donde hay almas que pescar No temeré la tormenta ni el viento pues sé que tú vas junto a mí Aunque la noche sea oscura y profunda tu luz me guiará Yo quiero sentir en mi corazón la prisa que lamentí Al nacer el sol, sin tiempo que perder mis redes lanzaré Me basta solo tu gracia Jesús para ser un pescador He dejado todo en la orilla para seguir tu voz Me basta solo tu gracia Jesús para ser un pescador Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.